Hey, muy buenas a todos, bienvenidos al segundo capítulo de WorldCraftOnline. Sucuri, te tuviste que mover, ¿no? Hombre, compañero, me tuve que mover un poco debido a que está muy complicado todo. Dime en qué dirección te moviste o cómo que... Vale, ya entendí. Hombre, estoy en la coordenada 147. Uy, a ver, con 71. Ya voy, espera. Espera que tengo un slime aquí chetado. ¿Hay un portal al Nether aquí? Bueno, no lo respeto. Pues no me voy a meter, pero hay un portal al Nether. Daltón se ha estampado contra el suelo. ¿Cuánto duró? Vale, me piro. Vale, 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 vale. Encontré, creo que una dungeon donde se puede entrar. Gracias, Sucuri. ¡Ojo! Dos dungeons. ¡Ojo! Cinco dungeons. Vamos a ver. Vale, hay... Ojo, ojo, ojo. Tengo una bola de slime. Que no puedo agarrar. Ah, no, que tarda en agarrarse eso, madre. Vale, lo que voy a hacer, Sucuri... Voy a ver si me puedo meter en una... En la dungeon chiquitita esta. Que me parece que es un barco pirata. Voy a ver si puedo sacar algún recurso. ¿Hay alguien ahí? Es un esqueleto... Es... Creo que es Leo. Es Leo y Ericol que están... Que están nadando. ¿Lo raideo? Voy adelante con cañer. ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! Capaz ni se... Me parece que están peleando Estos dos contra bichos A ver si... A ver si... ¡Ojo! Uy, 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 compañero Que estoy viendo al frente Un barco enorme Creo que... Creo que es donde estamos nosotros ¿Ese es Leo? Ese eres tú, Sucuri, ¿no? Yo estoy nadando, ¿sabes? Hombre, no se te olvide lo de las pirañas, ¿eh? Ah, cierto que pirañas ¿Tengo alguna detrás? No, pero por si algo Hombre, temporalmente podríamos tomar el barco Para vivir allí temporalmente Eh, no te lo recomiendo Mucho smog o algo así Ojo Uy, ¿qué está pasando allá? Hay mucho... Hay mucho bicho aquí Vale, tengo una idea Buenas, chicos Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hola, hermanos, ¿cómo estás? ¿Bien o qué? No, no pude evitar ver el portal del Nether Me acerqué y estaban ustedes saliendo de ahí adentro Ah, por cierto, llegó el Nether ¿Tienen pistolas? Ah, sí, sí Tienen pist... Bueno ¿Tienen testearme, verdad? Iba a decirles... Iba a decirles... Cuidado que esos tienen pistolas Pero creo que lo viste antes, ¿no? Ah, no Tiene esta experiencia LOL Lo mismo en el otro Nosotros nos encontramos en un buen Donde padecen 300 gritos Creo que ese bufión Acaba a subir 17 defensas Porque ahorita no nos habíamos pistoleado Porque estamos en esta misma capa o algo, no sé Ah, ah, me pistolean Me pistolean, me pistolean Me pistolean Me pistolean Me pistolean Me pistolean Me pistolean Para el moco que usa micro, ¿vale? Vale, 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 vale Me estamos tirando, ¿eh? Están disparando O sea, que tiene una especie de recarga o algo O sea, así no disparan Sí, tienen recarga Nunca jugaste con esas armas, Leo No, nunca No, no les pelees Que te dé un par de balazos Te mata, Leo, ¿eh? No, sí, sí, ya me di cuenta Ven aquí Vamos a tratar de... ¡Puta vida! Si quieren seguimos intentando eso, pero... ¡No, no, 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 no Leo, Leo, Leo Sella esa parte Y vamos a entrarles por arriba Que los cofres están arriba Es una tontería Entra por aquí abajo Ah, pero eso ya está A puta moriendo Ah, que le pueden esquivar a la bala Eh... Si eres lo suficientemente rápido Sí, pero... ¿Ya lo mataste? Ilumina para que no aparezcan más Ya, ya, acabamos Nos spawnean, nos spawnean Nos spawnean Estos son por spawnes de un... Eh... Asúmense ahí arriba Y miren lo que hay Bueno ¡Ojo! Que no vean, que no vean, que no vean, que no vean Leo, 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 Leo ¡Atrás! ¡Leo! ¡Atrás! ¡Cuidado! Y este es el capitán, ¿no? Sí Venía con... ¡No se pica la cara, pendejo! ¡Lo sé! ¡Ay, weón, culiao! Es... Che, me hacen TP inverso, por favor Que me estoy ahogando Por favor Auxilio Cuatro de vida Esas son mis cosas, ¿no? ¡Uf! Hasta no vas a recuperarlas, eh Crack Tienes una de madera ¿Tienes una de madera? Los capitales tienen pistola, ¿no? ¿Cuánto le queda? ¡Cuánto! El que no le puedo pegar Vale ¿Dónde está metido? Ah, ah Vale Dale, dale Tú también estás justito, eh Dale, se ocurre Uno, uno, uno ¡No, no, no te ocurre! ¡No te ocurre! ¡Dale, dale, dale! No Vale, estoy matando yo aquí Y estoy haciéndome la granja Eso, 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 eso Eh, ¿tus cosas cuáles eran? ¿Tú tenías cosas verdes, Leo? No Entonces te dio... Granadas el... ¿Qué es eso, qué es eso? ¿El merandas? No ¿Dale el merandas? ¡Cofres! ¡Hombre! ¡Cofres, cofres con hierro! Sí, pero Eri... ¿Dónde estás? Ah, vale Arriba, yo ya estoy arriba Bueno, te pedo a su curia acá también Para que recuerdes sus cosas, ¿vale? Y unas botas de hierro, ¿quién quiere? Lamao, lamao, sí Yo quiero unas botas de hierro, Marcos ¿Y las tuyas? Ya sé, lo digo por el meme Es que no estoy tratando de ir Vamos teniendo botas de hierro, ¿sabes? Vamos a dormir todos, ¿dónde está? Vamos, vamos, vamos Ver aquí, ver aquí arriba Que hay cosas, de pronto De pronto están tus cosas ¡Tomas! ¡Comas! ¡Alié, la lié, la lié, la lié, muchacho! ¿De dónde, 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 dónde? No, aquí no abrí puertas, son tontos Déjalo, déjalo No le abras, ¿eh? Mira, mira, me lo parmeo No, eso no es abrir Eso es atravesar, Iricol ¿Qué? Ven y agárrate una cámara Una cámara Una cama para Leo, ¿no? Espérate que tengo la espada muy larga De la espada de popa de red de aquí Sí, yo también entendí esa referencia ¡Vámonos! ¿Qué hallo de la mamá? ¿Qué te he matado si no has dicho eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué entran allá? No, Lamao, cuida la entrada ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo te voy a asustar si estaba enfrente de tu shaman? A ver A ver, mira cómo se les mata, ¿vale? Sí, ya sé, pegarles desde atrás Pero Muy interesante, bro ¿Y nosotros qué? Bueno, es la mecánica de la 1.7 ¿Qué contas? Es la mecánica de pelea Me lo tanqueo Chicos, arriba hay más Ojo Ojo, Kirito Coño, me lo llevo Vamos, cracks Pero me pegaron al palo Hombre, si te dije Eh, chicos, no, eh No Uy, no, 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 no No Vale Eh Tengo Este es otro momento Este es otro momento Ya, ya, déjalo Están sentados de palo Están sentados de palo Están sentados de palo Hombre Espera, 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 espera ¿Alguien tira un hacha? Yo, yo Dame un hacha, dame un hacha, Sukuri No, 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 no tengo nada Tira, tira, tira Yo digo que encendamos el barco con fuego y nos vamos a la misma No, espera, 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 espera Ojo Cufres dobles No, pero no hay nada Es pan nomás Conida Vale, vale, vale Ya sé Hay que tapar estas escaleras de los costados para que no suban y en el piso de arriba del todo no hay gente ¿Entienden? Voy con esto, voy con esto, espera Ahí está, ahí está, ahí está Ya se puede subir, ya se puede subir, eh Vale Sukuri, si ves que Sí, 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 sí Ese es el capitán Vale Eh, no, creo que lo podemos Se murió, se murió, se murió Oh no, es que se teletransporta el capitán ¿Cómo que se teletransporta el capitán? Sí, salió jefe Eh, vale No, 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 eh, 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 eh ¿Murió? ¿Seguro? Hay otro adentro entonces Tiene nada de vida Si alguien tiene un arma, venga y matelo No, 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 espera Ah, sí, 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 clones, clones Espera, espera que lo mato, espera que lo mato Ven aquí No nos van a abrir puertas ¡Hombre, Leo! ¿Qué es ese grandote? Ericol, a la inversa, por favor ¡No, alguien te pierde a mí! ¡Te pierde a mí, te pierde a mí, te pierde a mí, te pierde a mí, te pierde a mí A ver, Ericol ¡Hombre, la mamá, me asustaste! No pasa nada, bro Pero igual ese es un zombie, no soy yo Ehhh Ehhh Ehhh, Eric, o Leo A la inversa, por favor Eso Esas son mis cosas, me mató un vicio de esos Pero si los veo parados El jefe es el mismo, pero grande Oigan, pueden venir todos al barco Sin falta Ehhh Que yo ya estaba en el barco, bro Ah, que me hizo TP inverso, Leo ¿Y cosas que no había? Sí, sí, ahí afuera, ahí afuera Agarren mis cosas que están afuera Please PEM Equipamiento Armor Che, ¿cómo me quepo? Es que lo estoy tirando, men Dale la E ¿Qué es? Si yo no tengo eso Rolea, hijo Ah, bueno, yo no existía en ese momento, ¿sabes? No, no, pues Venga, que ya está en el barco, ¿cuál es el agua? Tengo un... ¿Tiene que ir atrás? ¿Tiene que ir afuera, qué? Nada, nada Se bubeo, déjalo Se llama Franco Vale, acá... Acá dejo las cosas, Sericol No es que tienes hambre, Leo Ya, ya le hizo curarse Ya le hizo curarse ¿Se le cura el finito? No sé A ver ¿Qué es esto? Pico de piedra Yo le voy a pegar... Yo le voy a pegar con el pico, ¿sabes? Lo maté, lo maté ¿Dónde estás? Lo maté Lo maté y tengo una daga super OP Es una daga morada, ¿no? Sí, una daga morada, una daga morada Esa era, esa era Vale, tienen pistolas Tienen pistolas así muy fuertes Ya Atac black Inversa le maja a un demico Yo no puedo hacer eso Ahí está ¿Dónde estoy, Leo? Va Mira, mira, mira Encontré mis cosas Bueno Bueno Ya no me acuerdo ni de en qué lado morí, macho De momento tomamos el barco hasta aquí Ya, ya Mira la vida ¿Qué te sientes esta cosa? ¿Alguien tiene un arma para mí? Espera La daga Bueno, ya se me tiré al agua, pero... Tiene pa' esquivar, creo Pa' de piedra Mira, 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 mira Esto, esto, esto 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 Pero también me da saltitos, ¿no? Eh, 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 eh Ah, vale, que serio Que ya tengo pinta de pirata No tenía pinta de nada Treganlos para acá, chicos Hay cuatro y atrás que todavía están charlando pero el problema es que de los de atrás no se acercan de ldl ddl ddl me está persiguiendo ddl ddl a no no se abrió una puerta no boludo no 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 leo 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 va uno para arriba que leo me tepia y estaba matando uno que estaba atrás mio ericola me tepia por favor ahora si no ahora si a ver donde estoy otra vez para abajo estas son las mías si alguien se olvide esmeraldas aquí eh excelente pregunta no me digas me canse de traerlos de vuelta hijos de perro tambien tambien ultra hardcore de ahora en adelante jueguen bien que si no no vuelven duro contra el muro de hecho si deja la onda piromaniaca para luego no 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 tambien es la culpa para ti eh si si esto tambien va para mi Porque se tapa el esto aquí antes de que se ocurrile Después volver a abrir la puerta Eh, me perdí Hombre, mira que más dura Pues no sé, ahí Pues en algún lado estará, macho Quieren un montón de cosas A ver, ¿sí vamos a hacer un arco de pronto? A ver, voy a hacer una cosa Recuerdenme como un héroe, ¿vale? No, no, no Sucuri, 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 Sucuri Me cago en la puta, Sucuri ¿Quemando? ¿Estás quemando cosas ya? ¿Estás quemando el barco? ¿Se va a matar donde sigas quemando el barco, ya? Vamos a bañarnos de este barco Vale, de a poco, chicos De a poco, pero nos vamos a bañar de este barco Exacto ¿Están hablando allá al fondo? Sí, sí, sí ¿Vale? ¿No te das? ¿Por qué? Mira Vale, veo lo que están hablando Cuidado con las puertas, calificárenos con los otros Yo no estoy ahí, chicos Estoy viendo cuánto me quitan Estoy viendo cuánto me quitan No hay algo que me dé más vida No me ven Chicos Estoy detrás de ellos No, no, mira tu puente ¿Cuál puente? Hay un puente a tu lado Hola ¿Qué es el ciego, Marlos Ares? ¿A ver la Mau? Nunca jugaron Captura la lana mini Tomar cuidado Uy, hay uno que tiene una lanta Pues mira Espera, espera, espera Espera, Leo Espera, espera, Leo Espera, espera Espera, espera Espera que esto me está costando un huevo Yo me lo estoy farmeando, eh ¿Ya? Ah, es por lo que se maran en pica los bloques, ¿no? Pero acá arriba hay una trampilla Sí, no la puedo abrir, no sé por qué Ahí está No, sinceramente me están deprimiendo estos bichos Pero ahí está el bubu Acuérdate que si estás deprimiendo no puedes abrir las puertas, ¿no? Listo Pero aquí no hay nada ¿Para qué estamos matando estos bichos si aquí arriba no hay nada, macho? Ah Ah, vale ¡Ese tiene un trabuco! ¡Un trabuco! ¡Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir! Hasta ahora todos tienen uno ¡Horicol! ¡Me tiro! ¡Tírate! Me envenenó uno Dime que a sobrevivir, por favor, que no Se le dio, se le dio, se le dio Se le dio, se le dio Se le dio Vale, me dueñé de todas las velas del barco Ahora que La prueba, la prueba La, la, no Esta es la popa La popa en la parte de atrás, ¿no? Sí Vale, ¿quién tiene el trabuco? Aunque está persiguiendo a Ericol, vale ¿Qué? A mí me está persiguiendo a alguien, ¿no? Espera No, te están persiguiendo todos los de arriba Ojo, Leo, atrás, atrás, atrás El de la lanza está atrás tuyo ¿Puedes darle? Me encanta darle Me ataco todavía Ahí está, ahí leí, leí Tengo un par, tío Pero lo voy a estar en el todo, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que me estaba buscando Un nuevo ángulo, es una cosa Vale Sí, leí Vale, sí, se tomaste pociones Mirá que tienen pociones Las pociones son infinitas De estos tipos, ¿eh? Aquí había otra poción Hay un Hay un Uno que salió con una habilidad aquí, ¿eh? Sí, lentitud Vale Pero déjate de mover, hijo mío ¡Ay! Sí, mejor Yo como mucho pack de texturas no lo tengo Mira, mira que parece que están dando vueltas Pero en realidad están buscando ángulo, ¿sabes? Sí ¿Por qué hay armas? Vale, voy a buscar una arma Ahora vengo Porque si no ¿Ninguno les dio armas o trabucos? No No Qué raro Por cierto, hace cuánto que estoy grabando ¿Por qué hay armas o trabucos? No